qué tranza raza el día de hoy pues se supone que les iba a contar hace dos días atrás sobre un suceso que pues algo que me pasó pues tenía que según yo lo iba a tener lo quería pues contextualizar con este rollo de halloween pero a final de cuentas pues decidí no hacerlo porque pues no me daba muchas ganas hacerlo y aparte no me gusta halloween y no me gusta él pues el rollo este de disfrazarse de d pues de andar de par y de hacer hacerse güeyes con ese rollo de halloween celebrar pero bueno quería como que a temporada quería ponerme como a tempo con la temporada o de acuerdo a la temporada y por eso pues iba bueno le comenté algunas personas ahí que a lo mejor si guachan este rollo pero les quería comentar sobre un acontecimiento ahí que me pasó algún tiempo atrás algo pues como paranormal y pues eso es creo que es de las únicas cosas que me han pasado que realmente así como que no no tiene mucho pues no no tiene sentido no se puede explicar porque pues la mayoría de las cosas son pues comunes no no tienen mucho mucha explicación sucesos pues cotidianos a veces si te sacan de onda pero pues sabes como está el rollo y entra en la normalidad pero este suceso que me pasó bueno en realidad nos pasó porque fue junto con un compa y pues fue algo muy extraño y pues tiene que ver ya con esto de halloween pero pues más pues si tiene relación con halloween pero hoy día que estoy grabando pues es 2 de noviembre que tiene ese simbolismo en méxico del día de los muertos aunque realmente yo ni lo conozco muy bien porque no no sé los símbolos del altar y no sé si es en la madrugada o en la tarde o todo el día cuando vienen los muertos pero de todas maneras es una tradición como pues particular está chistosa y me gusta pues los adornitos y los altares se ven cool porque son parte de de nuestra cultura como católica prehispánica y es como el cruce de estas dos culturas y está chingón eso me agrada pero lo que venía era para contarles sobre el suceso o el acontecimiento o ese extraño que no tiene pues mucha lógica o no tiene una explicación que que me pueda pues dejar en claro que fue lo que pasó pero bueno el suceso o acontecimiento o la cosa que pasó fue un día me parece que fue en verano fue porque lo recuerdo porque hacía mucho calor recuerdo que estábamos yo y un compa o un compa y yo jugando o pues estábamos jugando un xbox un xbox hackeado estábamos jugando pues juegos de de arcadia pero en el xbox y pues hacía un chingo de calor y aparte creo que habían pulgas en la casa donde estábamos y pues estábamos todos todos incómodos decidimos salir al patio y estábamos afuera pero eran como las ocho o siete y media era como este tiempo en el que estaba obscureciendo pero todavía no está del todo oscuro pero bueno que se mira como el cielo azul y estábamos platicando y yo y mi compa allí en el patio y pues había un chingo de mosquitos lo recuerdo y pues nos treantos picoteados entre las pulgas y los mosquitos bien incómodos y pues ya después de un rato decidimos irnos y al decidir irnos pues estábamos en la casa de otro compa mi compa no estaba o no sé dónde estaba pero no estaba y nomás nos fuimos éramos yo y ese otro compa nos salimos nos salimos de pues del terreno y su carro o el carro de mi amigo estaba como así enfrente como a unos dos metros de la salida mi carro estaba como a 15 metros a más o menos 15 o 20 metros atrás del carro de mi compa atrás del carro de mi compa en la calle en la que nos encontrábamos era como de bajada o sea mi carro estaba en la parte de arriba y su carro un poco más enfrente pero tenía esa distancia de 15 o 20 metros pues él se subió nada más le dio la vuelta al carro y pues se subió estaba muy cerca del del de la salida en cambio yo tenía que caminar un poco hacia arriba hacia mi carro para esto cuando íbamos saliendo fue algo como muy extraño porque en donde estábamos pues es una calle pues de barrio realmente no pues es un una calle normal un barrio normal un barrio clase media baja baja en el este de Tijuana y de hecho es la colonia en Gino Matamoros pues iba una mujer así caminando hacia abajo y la mujer venía muy arreglada traía unos tacones rojos y traía un vestido corto rojo igual de una pieza su piel era muy blanca eso lo recuerdo muy bien y su cabello no le presté mucha atención me parece que era negro no lo recuerdo pero resultaba mucho su vestido rojo y su piel blanca para esto pues mi compa dijo como guacha esa madre no mames y pues yo sabía que lo estaba diciendo pues porque la mujer era de pues muy atractiva era una mujer muy 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 atractiva y el pedo es que pues que a mí me dio como pena no quise voltear a verla mucho nomás la pues cuando salimos la mire y me dio mucha pena porque este güey había dicho eso así como en voz alta y pues no sé se me hace mal la onda andar pues de fisgón aparte se iba incomoda si contrastaba mucho con el barrio porque pues como les comento el barrio es un barrio pues humildón y la chica esta venía disfrazada venía vestida con ropa pues muy elegante y no caía como en lo que le pueden denominar como vulgar se miraba muy muy elegante según según mi perspectiva según como la miré fue algo muy extraño porque pues así no se nota no no hay personas por aquí que se vistan de esa manera incluso cuando hay fiestas pues tienen como un estilito acá todavía que no se les quita el barrio y pues disculpen el clasismo ahí pero pues es verdad era contrastaba mucho con con el lugar en el que nos encontrábamos y pues me imaginaba que por eso mi compa había volteado a verla y había hecho el comentario de de guacha mirala pues si la miré pero no la quise ver mucho tiempo no detenidamente pero para esto la chica venía pues descendiendo en la bajada y yo iba caminar hacia mi carro en dirección contraria nos íbamos a encontrar pues de lado y pues ya me despedí de mi compa y mi compa se subió a su carro y yo caminé hacia la parte de arriba encontrándome con la chica pero yo no quería verla no quería voltear a verla para no incomodarla por lo del comentario de mi compa la chica venía pues bajando yo subiendo y algunos metros adelante de mi hizo bueno pues si en medida si son unos metros pero ya iba muy muy cerca muy como al lado de mi yo venía pues subiendo ella bajando y yo la miré pues de reojo y al verla de reojo me di cuenta que que no era la chica que habíamos visto anteriormente sino que lucía como pues como un hombre vestido de mujer o sea en el sentido que que su cuerpo y el vestido ya se miraban raros como que no pues si era era como un hombre ya no era una mujer y su piel se miraba como más arrugada como lo que le decimos aquí un tecato se miraba como un tecato vestido como un tecato trasvesti y fue muy raro pues igual de todas maneras yo dije ah no pues a lo mejor es por eso que mi compa dijo guacha porque era un trasvesti y a lo mejor yo no la miré bien y pues era eso que le había llamado la atención eso haber visto el trasvesti en esa calle pero yo pues si me extraño al ver que al lado de mi estaba pues un trasvesti en vez de la mujer que había mirado anteriormente para esto al mirarla así como de reojo es que era como de reojo pero como a un metro de distancia más enfrente de mi la chica la chica o el pues la chica hizo una acción muy extraña que fue besarse la mano hacer un beso y agacharse y tocar el suelo pero no mire realmente si era con tres con dos dedos pero si era como una seña así y se agachó y tocó el suelo pues ahí si ya me quedé como que que hay que pedo donde ando que estoy viendo estas cosas medio raras pero a todas maneras pues ya también uno se acostumbra a ver cosas medio creepy así con personas consumidoras que hay por estos barrios y pues ya seguí mi camino me subí al carro pues ya estaba más cerca del carro me subí al carro y al subirme pues estaba así como prendiendo el carro y pues la chica ya había bajado o ya había caminado a nivel que pues me imagino que estaba como a la distancia de donde estaba el carro y arrancaba para esto mi compa no yo estaba prendiendo el carro y mi compa en eso pues lo prende y arranca en chinga cosa que no me extraña porque se vuelve bien alterado pero se fue en contra a mí pues como si para decirme algo pero muy rápido se fue y frenó al lado de mí y me hizo así como una como seña para hablarme y yo bajé la ventana rápida lo bajé bajé la ventana y al bajar la ventana me dijo mi compa no recuerdo bien las palabras pero esto fue hace como dos años o tres años la verdad no me acuerdo pero mi compa me dijo como algo así como que a la verga vámonos de aquí que es el diablo un pedazo así no recuerdo las palabras realmente las que usó pero fue un rollo como que por ahí iba no que había visto al diablo o al demonio y que arrancáramos y pues me sacó de onda porque mi compa no hace como ese tipo de bromas y pero también dije nada pues hacía el rápido no estaba pensando no lo descartaba realmente a lo mejor estaba jugando pero pues mi compa se va en chinga y yo pues prendo el carro sacado de onda por lo que me había dicho mi compa y para eso dirijo mi vista hacia al frente del carro y más o menos como a 15 o 20 metros pues a la distancia donde estaba el carro de mi compa viene una persona caminando la calle estaba totalmente vacía realmente las únicas personas que nos encontramos ahí era esa mujer o trasvesti y yo y mi compa pues volteo y ya no hay ninguna otra persona que vaya caminando en dirección contraria o sea hacia abajo sino que viene una persona caminando hacia arriba pero esta cosa no sé si fue una persona porque aquí este es el rollo por el que estoy contando esto esa persona o ente o sujeto no sé que haya sido pues ya no traía esa falda que habíamos notado traía como un taparrabos traía el taparrabos y era un taparrabos rojo igual de mismo color pues parecía como un monje como un estilo monje de estos de los que usan como el avatar no como ang no recuerdo como se les llama esos monjes que usan su ropa esta morada no naranja color naranja perdón pero bueno ese güey era de color rojo su piel era totalmente blanca y lo que se pude notar era que pues del torso todo de aquí para arriba pues estaba descubierto nada más traía esto que pues es el taparrabos era lo único que traía y pues era una persona muy blanca y lo que pude notar es que sus ojos eran totalmente negros bueno eso me parece porque estaba tratando de recordarlo y lo pienso sus ojos eran negros y no sé su boca se miraba como muy obscura no pude notar como los dientes o como lo que tenía no sé en su boca su boca era pues era toda blanca y ese era el pedo venía caminando hacia nosotros bueno hacia mí en este caso y pues si venía como en un estado como zombie y eso fue como lo extraño yo en ese momento yo en ese momento yo ya no supe pues yo ya no sabía que pedo porque lo que había visto era totalmente distinto distinto y pues lo que hice fue nada más prender el carro bueno ya estaba prendido perdón pues ponerle en reversa y darle para atrás y en chinga arrancarle ni siquiera pensé ni siquiera pensé si había alguien atrás o si había un carro solamente fue la suerte le arranqué ni siquiera traté de ver hacia enfrente otra vez le di en chinga hacia atrás metí la palanca y le di para enfrente me incluí o me metí a la avenida y le di pero súper paniqueado porque no caía en cuenta de que era lo que había visto y pues así seguí y me fui a mi cantón la neta andaba bien paniqueada no sabía que pedo si dure como fácil unas dos semanas más a lo mejor donde pensaba constantemente que este esta cosa se me fuera a aparecer otra vez incluso cuando iba en el camino al carro no quería ni siquiera ver los espejos o voltear porque pensaba que esa madre se me iba a aparecer otra vez e incluso una que otra vez así como que me da pues ese miedo de que se me vaya a aparecer esa madre pero nunca nunca vuelto a pasar les digo eso pasó hace como tres años dos años fue en verano y pues pues es algo esta es mi historia paranormal mi historia fuera de lo normal tengo otra pero que me pasó en un cinépolis en el que antes trabajaba pero esa la cuenta en otra ocasión esta pues nada más la quería compartir porque si esta media rara sobre esta chingadera blanca a lo mejor a alguien le ha pasado a alguien se le ha pasado a alguien se le ha parecido esa ese ente es como un monje es algo que pues yo le encuentro como parecido a cosas que ya hemos visto en películas no recuerdo las películas pero pues como les comento es como ang bueno no ang es buena onda solamente es como como un monje incluso no tiene cabello eso no lo comenté ahorita pero no tenía cabello era totalmente blanco tampoco se le mira que tenga cejas nada más se le miran los ojos los ojos y su piel esto es blanca es muy 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 pálido algo que tampoco note es como si tiene ombligo o pezones esto si realmente no y también iba descalzo esta cosa que no se que es demonio pues iba descalzo va como pues es como un monje realmente es como un monje se parece como no se como a no se el de street fighter un pedo asi pero pero su piel es muy muy lisa no tiene no tiene no no es como arrugado es como como muy lisa y pues pues esta es mi historia como de terror de algo raro que me pasó estuvo pues pues fue muy raro y no tiene nada que ver con uso de sustancias porque pues esta vez no y pues fuimos y pues fuimos yo y un compa no fui yo solo no es como que así pues se maltripió el marcos mi compa incluso pues le pregunté este mismo día que pedo ya por internet y pues no tenía muchas ganas de hablar sobre lo que miro porque lo que yo pude ver fue algo muy distinto a lo que él miró porque él lo tenía más cerca del carro cuando hubo esta conversión yo solo mire hasta la parte en la que todavía era como un trasvesti y hizo este rollo del beso pero más hacia abajo tal vez pudo verse convertido no se que miro él y otro en otra ocasión le quise preguntar y me dijo que no que la neta no tenía ganas de hablar de eso y para poder hablar de esto pues yo le dije no pues no hay bronca que hable sobre este rollo y pues dijo que no que no que no había bronca pero nunca ya no hemos hablado sobre que miro él porque pues fueron diferentes perspectivas pues él ya le tocó el mono este raro y a mí pues nomás me tocó ya verlo de frente ya convertido no sé cómo estuvo el rollo realmente pero bueno pues ya me alargué y esta era pues mi historia de terror o mi historia de halloween ya en 2 de noviembre no sé lo voy a editar y no sé cuánto vaya a tardar editándolo porque como ven aquí si estoy intentando utilizar el micrófono que me prestaron con el que tanto he chingado varios pots pues aquí está el micrófono y pues el vídeo y el micrófono están separados así que los voy a tener que meter y a ver si quedan pues a re raza ahí nos guachamos